Regalar flores puede ser una buena opción para mañana Día de la Madre. Esta es la propuesta de la Asociación de Floricultores de Cordillera. La propuesta es regalar flores y no solo los tradicionales ramos que también están de oferta, sino macetas de hortensias, begonias, orquídeas, helechos y otras plantas ornamentales para el jardín de mamá. Para el Día de la Madre tenemos las orquídeas exóticas a partir del precio de 45.000 a 70.000 guaraníes. Si quieren pasar a ver más otras flores exóticas que tenemos, la azalea, las rosas, la flor de dura y otras plantas más. La novedad que nos trae el Centro Expo Flor ubicado en el kilómetro 48 de Cácupe, junto con la Asociación de Floricultores de Cordillera, son los bonsai de azalea, que tienen precios desde 15.000 guaraníes. Este, por ejemplo, es la azalea enana, que está a 15.000 guaraníes. Una de las flores es el color rosa, rosado. Más otras flores exóticas otra vez. También en la compañía Cabañas de Cácupe, una zona caracterizada por la producción de flores, los viveristas están listos para recibir a la gente con precios accesibles.